Hoy es una reunión muy importante, una reunión estratégica de rumbo 2020 en la que vamos a hablar de una de las cuestiones fundamentales para entender y para afrontar el futuro de España que es la plurinacionalidad. En estos momentos que estamos viendo una situación de enrocamiento, de falta de diálogo, de falta de propuestas, claramente en el caso del Partido Popular y de solo respuestas meramente represivas ante el conflicto abierto entre Cataluña y el Gobierno del Estado, es momento de mirar más allá de ese enrocamiento y construir las alternativas que nos permitan salir del mismo. Esas alternativas pasan efectivamente, y lo vimos claramente durante la moción de censura, pasan por la construcción de una alternativa que asuma plenamente la plurinacionalidad de Estado y el derecho a decir. Nosotros entendemos que España es un país plurinacional y que hay que buscar, en lo que nosotros entendemos como un momento constituyente, alternativas políticas que sirvan para tejer un proyecto de fraternidad.